Estamos en el, en el autobús, en el bus, en el autobús del Fortnite Pero... ¿Cómo sabe eso? Que sí, que sí, asómate, asómate Que esos pisos picados Sí, sí, además es que se ven jugadores, eh Uy, yo tengo miedo Tienen las skins típicas del Fortnite Pero déjame pasar, por favor Espera, que quiero mirar Tú sabes que sobrevivir a esto va a ser muy complicado, eh Uff, aquí hay un cofre, yo no digo nada, eh ¿Qué hay? Tenemos que tirarnos, que si no pasa el bus Un pico y una en la delta para cada uno Oh, el pico en el Fortnite es importantísimo Si no, a ver, te tiras tú para abajo Oh, oh Me voy a torrer el reloj ¿Cómo vola, tío? ¿Cómo lo haces? Espera, espera, pero ¿cómo lo abres? Teniendo en la mano mientras caigo Te están apuntando, eh No sé, oh, no llego, no llego, no llego, Henson Espera, que vamos Oh, dios ¿Cómo mola? Mira Manita arriba Por el Por el Fortnite ¿Dónde estás? Estoy en la torre del reloj Esto sí que es Fortnite en Minecraft A ver, cuida, me va a disparar el francotirador ese de ahí Seguramente Vale, ¿qué pasa si me quito de la mano esto? ¡Ah, no! Uy Espera, 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 espera Ojo Te está apuntando, creo, a través de la... ¿Cómo me va a apuntar esta? No me ve Este Este me va a pegar Yo estoy al lado, ¿vale? Voy a coger estos cofres a ver qué es Tío, me confundo Le estoy dando a la I en lugar de a la E para abrir el inventario No, no, no ¡Para abajo! ¡Ay, pa! Uy, esto se rompe más lento A ver, ¿pero el pico rompe bien o qué? En la madera no ¿Cómo que no? ¿Y esto? Solo la roca ¡Hola! ¡Cómo mola! Mola, ¿eh, tío? Mola mucho Vale, vamos a coger lo que podamos A ver si nos podemos cargar a varios ¿Esto qué es? Tengo un francotirador ¡Uy! Revíveme, revíveme, por favor ¡Ay! ¿Cómo? Estoy en la torre del reloj Abajo Cuidado que hay un sniper apuntando Construye primero ¿Pero cómo bajo yo? Espera, espera, espera Que te bajo un rifle Que tiene que haber más Espera, espera, espera Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Tienes que aguantar Aguanto, aguanto, aguanto 39 segundos 38 37 ¡No! ¡No, por favor! ¡No me digas! ¡Ah! No te veo Estoy abajo del todo ¿Cómo te revivo? ¡What the fuck! No se construye primero ¡Oh! ¡Oh my goodness! Me ha andado duro He tapado Bueno, no te digo nada He tapado Te estoy recuperando Te estoy recuperando ¡Socorro! Es que no escucho nada ¿Me estás recuperando? Sí Vale, gracias Vale, está ahí fuera El que nos ha hecho daño, eh Espera, espera Toma, toma, toma Toma ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Hay un sniper! ¡Hay un sniper! ¿Dónde, dónde? Esto es muy difícil Vale, se ve que cada jugador Depende de De que skin lleve Hace una cosa diferente Los amarillos son snipers Vale, vale, vale Espera Que me han disparado ¡Ah! Me han muerto a matar ¡Socorro! A ver ¿Cómo te curó? ¿Cómo era? Click derecho, sí Buah, que sufrimiento De canción de fondo O sea Pero, pero, ¿dónde está el sniper? Que no lo veo Es que como No, lo he matado Lo he matado ¡Oh! ¡Eh! Es ese Vale, aquí hay un cofle plate ¡Ah! Vale, hay munición ¿Dónde? Tío, yo tengo miedo de... ¡Cuidado! ¡Que te vienen! ¡Que te vienen! ¡Que te vienen! ¿De dónde? Aquí Vale Ojo Voy a romper aquí A ver si hay algo interesante Mira, doble kill Doble kill Colateral ¡Buah! ¡Cómo mola! Aquí no hay absolutamente nada ¿Dónde? Aquí ¿No? No, porque he roto yo ahí arriba Vale, eh... ¿Dónde vamos? Vamos a ver si hay cofle Hay cofle, hay cofle Cuidado, cuidado ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién? Ahí Vale, vale, vale Ahí está, ahí está Espera, espera, espera Los francotiradores dan mucho miedo Yo... Tengo francotirador yo también Sigo ahí Mira, mira ¡Oh! De francotirador lo veo ¡Bum! Muerto De un flancazo Mola mucho, tío El francotirador es Espectacular Esos tienen mucha defensa, ¿no? Ahí Vale No te olvides de aclatar Uy, uy, uy Que me han disparado Eh, eh, eh Cofle, cofle Cuidado con ese ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Una escopeta? ¡Oh! ¡No! Era yo ¡Casi muero! Tengo potis Mira, bloques Hay bloques ¿Quieres? Eh, yo ya tengo Ya tengo, ya tengo Ya tengo ¿Intentamos subir por ahí arriba? Va, vamos a intentarlo He matado al francotirador de ahí O sea que no nos van a ver ¡Wua! ¡Los camiones! ¡Los camiones! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Abajo! ¡Uy! ¡No! Ya está ¿Se ha matado? Sí Te revivo, te revivo, te revivo ¿Dónde es para revivir? Clic derecho Clic derecho ¡Viene, viene, viene! ¡Déjalo! ¡Deja así! ¡Cúrame! Sí, me estás curando, me estás curando ¡Tranquilo! ¡Sobrevivirás! Bueno, esa musita me da un miedo Vale A ver, a ver, a ver Que he visto uno por ahí Mira, mira Mira, cofre dorado ¡Bam! ¡Ay! Lo que he plateado y dorado ¿Puedes apuntar con el rifle? Sí Dando el alt No, no, no Digo tú Que quiero verte ¡Oh! Tienes ametrallado Apúntame con el rifle tú también Mira Tú lo tienes con mira Tengo escopeta, por cierto Y minigun ¡Uy! ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado, eh Cuidado No tengo balas No tengo balas Yo sí, yo sí ¿Dónde están? Están ahí Vale ¿Te mata? No No, no ¡Ostras! ¿Qué munición necesitas? No, no, tengo, tengo, tengo Vale Lo menos que tenemos bloques Podemos subir al camión A ver si hay algo ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura, eh! ¡Tutututututututututu! Mira el bus A ver si aquí hay algo para lootear ¡Uy, uy, uy! ¿Quién? ¡Hay un sniper! ¡Hay un sniper! ¿Dónde? ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! De la bala a pasar ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡No! ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Pero no me has dado, no me has dado Ahora ¿El sniper no... Lo has matado, ¿no? Sí, sí Porque ya no lo he... Creo que sí Toma poción de vida Sí ¡Oh! Vamos a ver ¿Qué había aquí? ¡Qué locura! Tengo un fusil de asalto Si lo quieres A ver Sí, 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 sí ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es munición Bueno, pues me la llevo toda Asalto A ver esto Uy, que tengo... ¡Uy, pa! Tengo uno con mira Ahora Si tengo uno con mira Eso ya no me hace falta Vale Vamos por aquí ¡Uy, pa! Esto hay que coger una escopeta ¡Ahí hay uno, eh! Apunta y dispara Espera, espera Dale Ah, ¿este sobrevive? Ah, pero ha caído ¿Me he visto caer? Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ver Voy por dentro Ah, pero o sea Aquí es donde he caído yo, ¿no? Sí, 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 sí No Sí Sí Vale, vale Íbamos hacia ese edificio, ¿no? Sí ¿Dónde estás? Detrás tuya Vale Voy a construir Buah, mira, allá arriba, ¿eh? ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Vale Uy, sin apuntar ¿Tú ves estos bugs de eliminación? No No Sí, 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 sí Voy a ver Arriba, arriba, arriba Se nos tiran ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Ojo! ¿Dónde? ¿Más? ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡No! Hay más, ¿eh? Arriba, 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 arriba Los he tirado, los he tirado ¡Uy, uy, uy! ¡Pum! Buah, no le doy, no le doy ¡Ahí lo tiro! Sómate un poco más Apunta Dispara Uy, que le estaba dando al zoom No apuntando Guau, una, una de las ametralladoras Voy yo, voy yo Voy a construir Vale, se tira ante el proto de juego, ¿vale? ¡Chun, chun! En Fortnite era más fácil construir Lo tienes arriba, ¿eh? Vale, lo he tirado, lo he tirado Vale ¿Ha muerto? Sí ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh! Casi me muero He muerto ¿Por qué? ¿Quién me ha dado? ¿Qué ha pasado? Creo que has muerto en la caída Voy, voy No, pero si no me ha caído ¿Qué quiere? Hay alguien que me ha dado Vale Estoy abajo, ¿no? Sí Vamos ¡Uf! Necesitas munición de algo No, no, no Voy bien, voy bien Vale, vamos Vamos por la escalera ¡Uy, uy, uy! ¡Tienes uno detrás, eh! ¡Uy! Ese, ese ha sido el que me ha matado Ese, ya decía yo Vale, cuidado con ese ¡Uy, ahí, 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 ahí Me he dejado un cofre ¡Uy! ¡Es francotirador, eh! Ah, vale Lo he matado, lo he matado Ese era el que me había matado Vale Ya nos queda Un poco Mira arriba, tío ¡Oh! Vale Eh ¡Uy, uy, uy! Están arriba, eh Cuidado con los francotiradores ¡Uy! ¿Qué pasa? Me había apuntado ¡Hola! Que tengo un rifle con una mira gigante Cuidado, el de la ametralladora ¿Cómo? Mira, prueba Prueba este rifle Pruébalo, pruébalo Es como el mío, ¿no? Me lo devuelves ¿Ah? Es igual, es igual ¡Hala! ¡Eh! Vosotros ¡Pam! Se empujan Se empujan uno a otro, tío ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado ¿Quién es ese? Un astronauta negro Lo veo, lo veo ¡Ostras, tío! Está lleno Todos los tejados están llenos, eh Un momento Vale Vale Eh, veo un drop ahí a lo lejos, eh ¿Drop? Un drop Quitarnos de agua legendaria ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¿Quién? ¡Ostras, ostras! ¡Aparece! ¡No me protege! ¡Aparece! 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 ¡Hala! ¡Uy! ¡Chuyando! ¡Uy, francotirador! ¿Lo ves? Me he matado Vale, vamos a cargarnos a francazos a los que podamos ¡Uy, uy, uy! ¡Están abajo, están muertos! Mira esto Tienes que grabar esto Es importante lo que voy a hacer ¡3,60! ¡No! ¡Wiii! ¡Chu! Vale, vamos a matar a todos los que podamos Mira, ahí hay uno Mira, ahí se me vigila Y ese muerto ¡Cállate un tiro, eh! Sí Vale Estamos ¡Vam, vam! ¡Uy, no! ¡He tirado a la... ¡No! Le estaba dando a la Q Para construir Y he tirado ¡No! ¡Oh! ¡Eres mal! ¡Yo no he puesto para caída! Cuidado con el de la matralla Le había dado A la Q para construir ¡Hala! ¿Quién te ha dado? Un francotirador Cuidado que está por dentro Vale Cuidado, te da, te da, te da, eh Vale, no, de ahí no me da Cuidado Déjamelo a mí que me ha hecho daño Vale ¿Quién ha sido? ¿Dónde está? Abajo Mira, lo sabía, tío Son súper rápidos Son los más peligrosos, eh Sí, sí ¡Oh! Los francotiradores siempre son los más peligrosos Voy a tirarme una foto ¡Chuuu! ¡No! ¡No! ¡No llego, no llego al cofre! ¡No! A ver que pruebo este arma Ah, no, si es munición gorda Vale, vale Vale, voy a romper esto Guay, un montón de cosas, eh Vale Uy, esto se rompen bastante bien todos los ladrillos Claro, son ladrillos ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, pa! ¡Ay, ay, 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 ay! No lo he visto entrar, eh ¡Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen! ¿Cuántos osos hay ahí? ¡Oh, hay un montón! Dale, dale, dale Voy con la minigun, voy con la minigun ¡Uy! ¡Ah! ¡Todos fuera! ¡Dios! ¿Pero cuántos hay? ¡20.000 millones! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que sale por la ventana! ¡No! ¡Ay, que me muero! ¡Uy, pa! ¡No, no! ¡No muera! ¡Ay! No, no, no muero, no muero ¡Uff! ¡Dios! Han salido como 100 Y luego en una parte de Fortnite no consigo matar a uno Si es que yo no lo entiendo Si es que... Lo nuestro es el Minecraft Vale, nos queda para llegar al loot poco, eh Sí, sí Deberíamos ir ya Aquí... Vamos a la cárcel, vamos a la cárcel A la cárcel, digo A... Es una misión Voy a ver el campo de fútbol Cuidado ¡Eh, eh! ¡Ah! Vale Veo gente, eh Lo malo es que aquí las balas no atraviesan ¡Uy! No me podéis dar, nobis ¡Ostras, tú! ¡Uy, ay, ay! Te van a matar ¡Dioooos! No me han dado ninguna, pero de pura suerte ¡Dioooos! ¡Dioooos! ¡Bestial! ¡A por todos! ¡Tutututlóos! Están locos, están locos ¡A escometa, a escometa! Mira, Hedgehog ¡Pam! Hedgehog Mira, pero, pero que tú no haces esto ¡Ojo! ¡Oh, Michael! ¡Qué gorda! Mira, mira, mira Atento, atento, eh ¡No, no, no! ¡Esto es nada! ¡Ahí va! ¡Pues no! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Uf! Esto tarda 20 años en romperse Mejor... Mejor un construyo ¡Corre, pare, que vienen! ¡Qué broma! A ver ¡Guau, tío, cómo mola! Vamos al loot a ver qué hay Qué raro que nadie lo haya cogido, eh ¡Pues no lo que hay aquí! Vale, veo un sniper a lo lejos ¡Uy, se acaba de cargar a uno de su equipo! ¡Ah, no! ¡Ha sido tú! ¡No, eso yo, eso yo! Estoy súper rápido ahí ¿Eso qué es? ¿El qué? Hay un tío aquí Ahí ¡Uy! Arriba del loot Y arriba del loot hay alguien, eh Caballero oscuro Que no es casualidad Cuidado Vale Lo estarán haciendo team, ¿no? ¡Ah! ¿Qué dices? Te han matado ¿Sigues vivo? Sí, sí, sí Vale Vamos a ver ¡Chum! ¡Chum! ¡Fracotirador! ¡Oso! ¡No, no, no! Yo dejé de tener que lo había visto venir y no te he dicho nada Vamos a ver qué nos dice este señor Vale, voy ¡Oh! ¡Qué satisfactorio! ¿Qué dice? ¿Qué quiere este? ¡Uy, va! Se habla y todo, eh A ver, a ver, a ver ¿Creéis que sois libres, no? Pues que sepáis Que estáis en un videojuego Y para que acabe Solo puede quedar uno No podemos salir de Fortnite hasta Que solo quede uno O dos Porque estamos jugando a duos Pero no habrá que matarlos a todos Si no, me nos va a dar algo Bueno, que les meto aquí Y ahí pa ¡Eh! Mira, mira cómo viene la bala, eh Quizás no toque algún explosivo en el drop Quizás nos toquemos lanzar ganas Sí, sí, vamos al drop O un... Vamos al trovisiles Sí Sí, sube ¡Eh! Hay alguien Es un rey Es un boss, eh Y es ninja ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¿Qué es esto? ¿Qué te está disparando? ¿Quién es? Es ninja Me está disparando a doble minigun ¿Dónde está? Está al lado del drop Mira que los había dicho Ahí al... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Buah, 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 buah Tiene... Tiene vida, eh Sí, sí, sí Mira Debería de morir con... ¡No! Ostras, tiene mucha vida, eh Sí, sí, sí Ya le queda poco, ya le queda poco ¡Vamos, ninja! Está muerto Voy a construir, voy a construir ¡Pared, pared, pared, pared! ¡Pared, pared, pared! ¡Pared, pared! ¡Pared, pared, pared! ¡Pared, pared, pared, pared! ¿Qué edad va a romper, no? ¿Qué edad va a romper? Si son miniguns ¡Ay, para que lo tengo aquí! ¡Madre mía! ¿Qué edad? ¿Cómo le baja la vida con la minigun? ¡Socorro! Que es muy bueno Es el mejor jugador de Fortnite Le he matao, le he matao, le he matao Le he matao con la espalda No hay otra forma de matar Es como 10 veces más Mira, mira cómo es de grande ¡Toma! ¡Leche! A ver... ¡Pam! Pero ha cogido... ¡Ah! Es que es que malo que soy que he fallao ¡Hay luz! ¡Lo que hay aquí! ¿El qué? ¡Lanzamisiles! ¡Oh! ¡Pera! 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 ¡Hala! ¿Dónde... ¿Dónde la he lanzado? Le estoy intentando ahora al bus ¡Oh! ¡What a f... ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! ¡Uy, si tiro tanto se va a laguear! ¡No, no! ¡Pero que se laguee! ¡Da igual! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Voy a darle ahí un zoom con la mira esta! ¡Oh! ¡Ya no queda nada solo el globo! ¡Que lo aguanta todo! ¡Qué bestialidad, chaval! ¡Pero cómo mola! ¡Espera! ¡Espera! ¿Sabes lo que toca, no? Solo puede quedar uno ¿Sabes lo que significa esto, no? Que nos vamos a cargar todos pichos picados No, mira detrás de ti ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¡Sobreve! ¡Venga! ¡Es lo que me mata! ¡Ostras! ¡Me voy corriendo! ¡No quiero saber nada! ¡Venga, va! Te dejo detrás ¡Vale! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Socorro! ¡Hala! ¡Muerto! ¡No! ¡Buah! ¡Que guapo! ¡Pero curame! Te curo, te curo, te curo ¡Que guapo! ¡Vamos a reventar a la gente! ¡Madre mía! ¿Reventamos? ¡Ahí va! ¡Pero hombre! ¿Eh? Esto no he sido yo, creo ¡Hombre! ¿Quién tiene lanzamisiles? ¡Tú! Y yo Yo no me acerco a ti ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero bueno! ¡Te estás poniendo delante o que yo estoy disparando al cielo! ¡No, no, no! ¡Me has disparado a mí! ¡No! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Me voy, me voy! ¡Que no me fío! Mira, por lo menos esta vez no te he dado ¡Uy, va! Mira, por ejemplo, allí tenemos un enemigo, pues... ¡Pah! ¿Dónde? Mira, ahí... ¡Puedo apuntar! ¡Ahí! ¡Uy, como que no he explotado! ¿No le doy? What the fuck? ¿Alguien me estaba disparando con un AK? Alguien me estaba disparando con un AK, eh Buah, soy el mejor Fortniteense de este mundo ¡Dios! ¡Uh! ¡Cuidado! Creo que ahora los osos nos hacen cosquillas ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, que esto...! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, me has dado! ¡No! ¿Te he dado? ¡Uy, alguien me ha disparado! ¿De dónde? ¡Ahí va! ¡No! ¡Ah! ¡Me han dado uno sin paso! ¡Biboy! ¡Biboy en mí! ¡Biboy! ¡Eh! ¡Me muero, biboy! Lo estoy gozando ¿Dónde estás? ¡Voy, voy, voy! ¿Dónde está el francotirador? Por... Por la carretera ¿Por la carretera? Tú construyes ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto! Lo he visto ir de milagro, eh ¡Ojo! ¡La bala! ¡La bala! Vale Vamos, córtame ¡Sobrevive, amigo! Ahí Estoy vivo ¡Ay! Tengo poción, tengo poción Vale, hay que reventarnos a todos pero con el... Con el lanzamisiles ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh! ¡Ay, pa! ¡Te has pasado! ¡Te has pasado, eh! Un poquito, la verdad ¡Uy! Aquí ha... ¡Wow! Mucha munición ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Franco, franco! ¡Franco! ¡Aquí! ¡Son los más peligrosos, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale Veo otro ahí Yo creo que no queda nadie ¡Ahí va! ¡Tres francotiradores arriba! ¡Uy! ¡Tres francotiradores! ¿Dónde? ¡Ya me ha pillado! ¡Dos! ¡Buah! ¡Menos mal que le has disparado! ¡Ahí hay otro! ¡Otro! 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 ¡Yo creo que... ¡Uy va! A ver, a ver, a ver... ¡Va, va, va, va! Vale Nosotros podemos ¡Bit boy! Yo creo que ya está, ¿eh? A ver... Mira, ese edificio seguro que está lleno de gente ¿Cuál? Ese Ábrelo ahí, así Fuera todo Fuera todo No hay nadie Nos estamos reventando Ah vale, ahí hay uno Ahí está, ese era el último, ¿no? Sí, todos Mira, la salida ¿Dónde? Aquí Adiós